Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta. Estás golpeando aquí los muchachos, ya estaban de, no, yo soy Batman. No, yo soy Superman. Mis mallitas están más padres. Que no me gusta de Superman, no de cosas, o sea, Superman puede ser el gran héroe americano y lo que sea, pero que por unos 20 no sepan quién es, o sea, ya es el cómico. Ah, pero ya leímos por qué. Luis, pero eso pasa contigo. Contigo Sebastián. Hay una razón. Hay una razón, hay una, y sí es una razón, no me acuerdo, me escucharía muy ñoño si digo en qué cómico. Claro, bueno, es que me acordaba, estoy ahorita buscando en mi biblioteca, pero aquí les va, Superman tiene un poder sobre la gente que al momento de que los ve, no, esto es de verdad, al quitarse los lentes por eso no lo pueden reconocer, ¿cómo se llama ese? Es que es un superpoder que tiene Superman, o sea, al momento de que vea a la gente, ellos no reconocen. No se me hace tan descabellado al decir que Valentín, dijo Valentín que Superman tiene todos los poderes, entonces, no sé. Eso no lo sé. No, sí, es probable, es probable que sí existe ese cómic, porque sobre todo antes del 85, las historias de Superman caían mucho, o sea, él tenía el poder de la superventiloquía, podía, de sus dedos podía sacar, creo, caballos, o no sé, cosas. Tenía una cantidad de poderes ridículos que no me extrañaría ese, sin embargo, la versión oficial que yo me sé, es que cuando está como Superman, él mueve su cara a supervelocidad, de manera que lo que la gente ve realmente es un blur. No, no, ya está, está bien, está bien. Demasiado absurdo, en qué película y cómic que pasa eso. No, está bien, está bien, digo. De hecho, no recuerdo ahorita el cómic, ¿eh, si te mentirías? Si tú ves correr a Flash, más mal sí, pasa el viento. No, no, que Superman es el segundo hombre más rápido del universo, ¿sí? Sí, claro. El segundo se hecho. Yo digo que Superman puede hacer lo que quiera y si no lo reconocen con lentes, no lo reconocen con lentes. aparte se cambia el peinado cierto sabes que sobre todo en las películas de Christopher Reeve lo que si hacía el actor era jugar mucho con el agüeje corporal como Clark Kent se encorvaba un poco más, hablaba un poco más bajo, caminaba de manera distinta, bueno de hecho como su probable se la pasaba volando casi no caminaba hacía detallitos que trataba diferenciar obviamente si sería pensar que la gente de Metropolis es bastante azonza para caer con eso ya encontré la respuesta, mira ve acá en el año de 1978 en un cómic de Superman en el número 330 perdón, bueno ya me estoy viendo medio ñoño, pero bien para ponerte a investigarle en el programa en vivo si ya, ok bueno cómic 330, Superman tiene la habilidad de formar vínculos con individuos que sufren de prosopagnosia, es decir agnosia visual es lo que te comentaba los ve y como que les borra la memoria ok si por eso por eso la gente no puede reconocer a Superman y a Clark Kent esa es una es una muy buena razón pero antes del 85 si tenía toda esta clase de poderes ajá después del 85 le quitaron muchos a lo mejor ese no se lo quitaron Valentín antes de terminar quien ha sido el mejor Superman esa es difícil me gusta mucho Henry Cavill pero no me gustan sus películas el creo que es un excelente un excelente Superman y hace falta que le hagan una película decente ay pero lo mataron la última verdad a nadie le interesa eso verdad el mejor Batman el mejor Batman creo que si es Ben Affleck de hecho por eso me duele mucho la película de Batman contra Superman creo que tiene un excelente casting desperdiciado en una porquería de película si definitivamente Ben Affleck ha sido el mejor Superman muy maduro Batman ah digo perdón Batman si muy maduro y lo dice el fan de Batman muy oscuro digo a mi me gustaba mucho Christian Christian Bale pero ahora si te pones ya de muy piqui 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 el mejor Batman es Kevin Conroy que es el de la serie animada del 902 ese cuate con su voz se avienta una actuación de Batman que muchos a lo mejor no lo han visto porque vean el doblaje mexicano el doblaje venezolano que es el que vimos aquí pero vean en inglés y es el mejor Batman yo poniéndote muy ñoño el mejor Spiderman no es que sigue sonando va a seguir sonando que nomás estoy agarrando los nuevos pero Tom Holland creo que puede ser el mejor hombre de daña sin embargo no todavía no todos somos Toby creo sin embargo no si te vas entre Toby y Andrew Garfield también me voy por Andrew Garfield nadie le creía que era el niño de la escuela y el inadaptado era demasiado bonito para pero aún así su personaje es genial o sea el cuate aún con el traje está actuando como el hombre araña Toby McWire no actuaba a todos nos gustaba Toby McWire porque era el primero que bueno que ya se va a acabar el bloque valentino el mejor Hulk ha habido tres no nada más si creo que me gusta más el de Edward Norton si este es el mejor Hulk Lou Ferrigno no me gusta mucho creo que le voy más a Edward Norton aunque este último tampoco lo hace mal este Mark Ruffalo Eric Banner era el otro no Eric Banner era el otro ese fue olvidable olvidable que otro personaje han reencarnado en varios actores pues Wolverine no pero también ya se lo van a quitar no dicen que en esta película la próxima Wolverine 3 parece que es la última bueno cuál ha sido el mejor Wolverine el que dibuja Jim Lee ah no bueno Hugh Jackman se apropió del personaje hay que reconocerlo a lo mejor no es tan chaparro como debe ser o tan feo como debería ser el personaje pero se ha apropiado muy bien de Wolverine Valentín García de la cobacha.net algo más que quieras agregar si claro que el sitio es la cobacha.mx sin embargo en Facebook todavía no se encuentra como .net próximamente vamos a hacer un merging por ahí para que ya para que la gente ya no se encuentre como debe ser que es la cobacha.mx y pues muchas 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 gracias por invitarme Sebastián luego cuando andemos por acá y que tengas este espacio libre o no hayas que meter en tu programa con gusto tú invítame yo aquí vengo horas y horas de cómics no importa si quieren seguirme en Twitter como arroba vale guión bajo garcía o en la cobacha arroba la cobacha mx este tratamos de postearlo más novedoso en cuanto a cómics películas y aparte también tenemos artículos originales que es otro algo que no tienen otros sitios ñoños aquí en México para que aprendan no si como estoy seguro que no habías escuchado Indie Mob o ya lo habías escuchado claro que si cada viernes a las 7 de la noche lunes miércoles y viernes yo solo lo escucho los viernes por radio 3 ahorita sale con otra estación pues si hablamos más de cosas independientes pero de repente por qué no hablar de estas películas ultra comerciales bueno si quieres luego platicamos de las películas independientes o no tan conocidas que luego no saben que son sobre cómics cómics también hay muy buenas cómics o sea te podemos hablar de Ghost World de From Hell que ya lo mencionamos Sandman está bonita no está padre o si quieres sobre cómics independientes también no Sandman está chulada de cómics no pues ya otro colaborador es un otro colaborador a Indie Mob claro con todo gusto aquí estamos le quitaremos Indie Mob con la cobacha que organiza la coproducción si quieres pero no tú no porque te gusta Batman entonces ya está en peligro tu te me batimas ahorita en el baticorazón chavo imagínate si entera que mi personaje favorito es Cíclope tan 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 es el tan peligroso está peligroso lo dices enfrente del más alburero que hay aquí digo Cyclops de todos modos ya entendimos no pues muchas gracias Valentín García gracias por la invitación se va a hacer de todos modos quédense por favor claro claro ya seguimos platicando dejemos dejen termino esa transmisión en vivo porque ahora le vamos a dar la bienvenida a otro invitado pero también para que lo conozcan de todos modos ya salió en la en esta que estábamos haciendo acércate por favor dinos tu nombre para que la gente sepa quién está hablando buenas noches yo soy Mauricio Laguna y gracias por hola Mauricio también me gustan los cómics no sé tanto pero me gustan y este bueno yo vengo de un espacio que está en la colonia Juárez se llama el cuartel y nosotros nos dedicamos a hacer eventos y hacer conciertos es un espacio también indie que le da pues le da cabida a las diferentes propuestas musicales y justo venía a platicarles que el día de mañana vamos a tener un evento en esta ocasión va a ser de ska nosotros abarcamos los diferentes géneros musicales que hay siempre dirigido para los jóvenes ahí está siempre dirigido para los jóvenes y bueno diferentes géneros como el rockabilly el ska el metal no estamos como cerrados a género musical pero la noche del día de mañana va a ser dedicada al ska y vamos a tener como headliner a un grupo que viene de Monterrey ellos son los Melodicans y tenemos también a los cínicos sinceros a a los minions a Radio Catoche a la sabrosísima ska y Jamaica Sonora que por ahí me dijeron que uno de los integrantes es también parte del cuartel entonces no no podías olvidar a Jamaica Sonora si sobre todo es este Apu que está por ahí le mando un saludo y que es parte de Jamaica Sonora y justo el día de mañana pues vamos a echar un poco de fiesta ahí en la colonia Juárez es dentro de las instalaciones del cuartel así es es este en la calle de Versalles y mañana vamos a arrancar la cita de la noche y pues nada más invitar a toda la gente que nos acompañe y este y creo que la van la van a pasar muy bien a ver cuéntanos sobre la historia del cuartel cómo es que que decidieron pues abrir un espacio porque últimamente los han estado cerrando por diferentes razones nos enteramos creo que fue la semana pasada no justamente el foro 246 el viernes pasado cómo lo han hecho ustedes para sobrevivir es complicado es complicado la verdad es que para poder poder operar es se tiene que cumplir con ciertas normas entonces que son muy estrictas y pero yo creo que no está del todo mal o sea finalmente el hecho de que haya unas buenas condiciones tanto para la gente que labora en el lugar como para los asistentes es importante en otros países yo he visto de repente notas de pues lamentables hechos que han pasado en algunos salas de conciertos y cosas de este tipo y creo que el estar buscando siempre las mejores condiciones óptimas para para estar operando para que no se fume dentro del lugar para que el audio sea el adecuado y no no lastime tampoco los oídos de los asistentes pues también tiene una parte que creo que pues que es buena de todos estos operativos o sea si es si es difícil cumplir con todas esas normas porque son bastantes pero creo que creo que tiene una parte buena para que los foros crezcan y sobre todo los espacios de música creo que también siempre hay que estarse preparando o o creciendo para el público y como es que surge esta idea de pues de apoyar a a todos los géneros musicales y aparte creando eventos haciéndolos porque también es una forma de apoyar a la escena independiente nosotros lo hacemos con difusión pero en sí el ver a poder ver a una banda en vivo es con lo que la gente debe de identificarse ¿no? claro mira yo en mi experiencia si creo definitivamente que quien abre un espacio dedicado a la música o sala de conciertos es porque de entrada le gusta mucho la música porque si no fuese de esa forma yo creo que podría haber otras fórmulas tal vez buscar otro tipo de conceptos tal vez conceptos que son mucho más sencillos porque el hecho de abrir un foro si tiene un grado complejo ¿no? y el hecho de esa diferencia yo lo veo tal vez de los restaurantes bares o que se dedican simplemente a música grabada es muy muy diferente la operación en una sala de conciertos y yo creo que definitivamente lo primero es porque los involucrados les gusta la música ¿no? entonces creo que eso es lo que te impulsa a decir bueno yo quiero tener un espacio donde vengan las bandas a tocar donde haya rock y así se va dando yo creo que básicamente es por un mero gusto personal de apoyar la escena de la música ¿y cómo le pueden hacer las bandas para obtener un espacio en alguna de las tocadas del cuartel? pues es simplemente que envíen su propuesta su material que lo checamos obviamente y bueno entramos ya una comunicación con los interesados sobre todo lo que pedimos es que realmente estén interesados ¿no? o sea abrimos los espacios para las bandas y les damos la oportunidad pero que realmente veamos que están comprometidos también con su proyecto ¿no? porque muchas veces también pasa que quieren subirse a tocar pero es nada más ¿pero qué creen? que no tocan o además para que las bandas lleguen a los lugares a tocar si hay todo un trabajo detrás o sea tanto desde los ensayos como el hecho de preparar un flyer como el hecho de hacer una convocatoria y llevar gente al lugar que también es importante todo eso es cuando te das cuenta que a la banda le interesa ¿no? también hay bandas que de repente se acaban de formar y dicen yo quiero tocar piensan que van a llegar a la sala de conciertos y que va a estar lleno que mucha gente los va a ver y lo toman como si fuera un ensayo más también en ocasiones me ha tocado que a veces no hay gente pero ellos oye es que sabes que ya quiero tocar porque ya me tengo que ir bueno entonces perdón gracias bueno si es como irse un poco a tomarse la foto supongo pero creo que ese no es justo el objetivo ¿no? entonces nos gusta ver que las bandas están comprometidas y que realmente les interesa su proyecto porque al final de cuentas es su empresa o sea yo si creo que los grupos deben de ver su proyecto como su empresa si porque hace falta eso que que se lo tomen en serio porque luego nada más como tú dices a lo mejor nada más es para la foto o mi papá me dio para mi instrumento que no lo sé usar pero ya estoy en un festival y que me ha tocado ver a varios si si ahí se divide mucho yo creo en quien si toma la carrera como de música como un oficio y quien tal vez a lo mejor es un hobby y ahí se divide yo creo que ahí te das cuenta realmente de como lo están tomando y cuando alguien realmente decide que lo que va a hacer es su banda o su proyecto musical te das cuenta pero definitivamente yo les digo es tu empresa y finalmente debes de estar pendiente de ella y no nada más el negocio de la música no se queda nada más en tocar bien lamentablemente porque muchos dicen también he escuchado que me dicen no es que yo lo que quiero es tocar o sea y yo nada y lamentablemente no sé si sea así en otras partes del mundo pero al menos aquí tienes que cumplir con muchas funciones ¿no? tanto la de no sé la de te conviertes como en un agente de relaciones públicas en una persona de mercadotecnia pues aparte de cuidar tu proyecto musical finalmente la parte de negocios y de finanzas o sea es complejo no se acaba el trabajo nada más en el cuarto de ensayo sin tocar bien ¿no? ojalá muchos lo entiendan vamos a hacer un corte y regresamos con más aquí en IndyMob a través de Radio 13 Síguenos en las redes sociales como IndyMob con Sebastián Huerta en Facebook y arroba IndyMob Radio en Twitter No te despegues IndyMob continúa Estás escuchando el podcast de IndyMob con Sebastián Huerta Ya estamos de regreso y seguimos platicando de todo lo que tiene que ver con Cuartel Producciones Estamos platicando también de lo que implica hacer IndyMob o de lo que todo lo que hemos tratado de hacer aquí con todo el equipo de colaboradores que se siguen sumando pero a ver cuéntanos qué expectativas tienen del evento de este sábado Pues mira esta es les platicaba ahorita fuera del aire que es una nueva etapa y porque vamos a ampliar un poco el espacio entonces ahora sí que es mañana inauguramos nuestra primera toca un poco más grande en cuanto a foro pero pues digo realmente creo que el cartel que ofrecemos el día de mañana es muy atractivo para la gente sobre todo que le gusta el ska y hasta el momento ha tenido muy buena respuesta pero finalmente lo que sí tenemos como muy claro es que a nosotros nos gusta hacer esto apoyando un poco la escena y apoyando a las bandas entonces obviamente esperamos que el día de mañana se llene el lugar pero sobre todo esperamos ser un espacio que siga apoyando la escena y que sobre todo que la gente se la pase bien y que nos conozca como eso como una alternativa y una propuesta para poder escuchar el género que más les gusta ¿y qué otros eventos tienen en puerta que puedas decir o que luego dicen no es que esos todavía no se puede decir para que no se vayan a cebar bueno justo es así un poco porque no te voy a decir ninguno mejor dinos mañana que era que se la la idea es que que vayan mañana ir evento por evento pero sí no la la siguiente noche que estamos preparando ya después pasando este show va a ser un evento de rockabilly para que por ahí estén pendientes y si aquí nos dan la oportunidad también vendremos a platicarles un poco claro que sí preparando el copete exactamente para que todos preparen el gel y pero bueno ahorita estamos ahora sí que muy concentrados al evento de mañana que empieza a las 7 de la noche todavía hay boletos y ahí ¿cuáles son los costos? tiene un costo de 150 pesos el día de mañana es que eso también decíamos que en la semana en el lunes vino el organizador del Gimme the Music que es mañana también y que Jorge les va a estar allá cubriendo digo sufriendo cubriendo lo que comentaba que a veces la gente parece que le gusta que le cobren más porque no no creían que por menos de 500 pesos fueran a ver enjambre y otras bandas que ya tienen cierto reconocimiento y otras independientes pero que no les creían y aparte ahora 150 con el cartel que también tienen que es un evento en menores proporciones pero en calidad no no lo debita y aparte por 150 pesos que bueno que lo comentas porque si hemos tenido la experiencia de no sé por qué yo creo que es ahí como juego mental un poco pero en salas chicas nos ha tocado hacer eventos donde a lo mejor se ofrece a la gusana ciega por ponerte un ejemplo con un costo que es muy competitivo que puede ser tal vez no sé entre los 250 a los 300 pesos y resulta que la gente tal vez como prefiere cuando tener un prefiere ir a un show en el auditorio nacional o en el teatro metropolitano en todos estos bienes que conocemos y cuando de repente se hace una fecha en un lugar más chico no sé por qué se demerita como un poco pero simplemente creo que una cuestión ahí como una idea porque yo creo que cuando vas a una sala más chica lo vas a ver de entrada mucho más cerca va a ser un concierto mucho más íntimo y creo que es una experiencia totalmente diferente entonces ahora que lo comento sí o sea la gente a lo mejor el día de mañana dice bueno es un porque es un festival pero es un festival mucho más pequeño pero de repente yo creo que es un poco como que te venden la marca y ya te vas con eso y quieres estar en pero yo creo que cada show ofrece cosas diferentes entonces creo que la gente tampoco se debe de perder los conciertos cuando son en venios pequeños sí porque quizás lo hagan más por presumir de está en el teatro metropolitano está en el auditorio nacional y todo nada más para hacer el check-in se tienen que tomar la selfie ahora pero eso también lo pueden hacer en el cuartel o en otro festival y más cerca del artista sí es que bueno habrá quien sí pero tengan en cuenta que a lo mejor les cae una gota de sudor de Daniel de la gusana ciega exactamente se regalan la guitarra a lo mejor no y estoy seguro que se van a poder tomar la foto convivir con el artista entonces creo que es importante que se apoyen los shows independientes que se apoye en la escena porque eso hace justo que las bandas crezcan y que los lugares crezcan y que se pueda seguir generando una escena musical normalmente aquí tenemos músicos actores había dicho tenemos escritores ahora tenemos editores web pero todos independientes ahora que tenemos bueno el lunes también tuvimos a un productor un organizador ahora que también tenemos enfrente a uno tú que crees que le hace falta a la escena independiente musical mexicana para que de una vez termine de explotar y realmente seamos lo que las bandas extranjeras ven en México una gran plataforma que a lo mejor para ellos si lo es pero para nuestras bandas no termina de amarrarse justo creo que es lo que platicamos hace rato y es simplemente es cuestión de compromiso y de trabajar porque yo si veo una diferencia actual de como ha evolucionado la industria musical y es de o sea me toca estar en un punto donde vi como funcionaba anteriormente la industria y como ha evolucionado entonces los chicos ahora tienen todas las posibilidades todas para poder desarrollar su proyecto sin tener una disquera sin tener una transnacional sin tener que decir no es que como le hago creo que esas barreras afortunadamente gracias a la tecnología se han se han cruzado y es antes estaba mucho este tema de si no sueno en la radio pero también actualmente ha habido fenómenos bueno y pasa también hasta con estas cuestiones como los blogueros y eso pero hay cosas que son fenómenos de redes me tocó ver como se desarrollaba el proyecto de Carla Morrison y creo que justo fue un proyecto que se desarrolló en la red no así como igual lo ha sido tal vez Caloncho o a lo mejor como lo ha sido Mon Laferte pero ellos no le digan groserías porque les mienta la mano somos humanos sebas yo no digo que estuvo mal estuvo mal al engancharse baja ese puño sebastián baja ese puño o sea primero va mañana defiendes a Mon perdón continúa claro y digo independiente más allá del género a los que pertenecen estos ejemplos que puse es la forma de cómo hacerlo o sea que creo que hace algunos años todos hubiéramos envidiado que hubieran ese tipo de plataformas y poder tener tu video en Youtube o tener tu disco en Spotify o en todo eso que ahora yo digo que más bien ahora ya no hay pretextos es que necesito que me firme porque antes era no es que no sé cómo llegar a la disquera y no sé cómo llegar al venue y creo que ahora hay muchas formas realmente de hacerlo no será eso que los artistas han vuelto tan flojos por tener todas esas plataformas bueno luego lo hago total ahí tengo todas esas plataformas un día voy a despegar y antes era eso o sea tenías que luchar día a día a día a día para poder llegar a hacer una tocada o presentar tal productor para darles tu demo igual puede ser eso y digo también hay una gama ya más amplia un universo más amplio de bandas que puedes estar escuchando en spotify por decir algo y pues ya también el público se satura de tantas 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 propuestas que al final terminan escogiendo lo mismo como igual lo comentábamos el lunes de estas bandas que saturan y saturan siempre en todos los festivales si así como le veo sus ventajas también tiene sus desventajas y yo creo que una de ellas es justo la inmediatez de las cosas o sea tienes que estar ahora si la verdad es que no te puedes dormir porque va tan rápido la gente demanda todo el tiempo que le des algo entonces tienes que estar sacando rolas presentando nuevos discos presentando videos conviviendo con la gente porque además las redes sociales son eso justo yo recuerdo también haber estado muy de cerca con DLD en algún momento y ver justo como iniciaban las redes sociales y ellos ahí se tomaban el tiempo de contestar empezaban las redes pero eso la gente yo creo que hace una conexión directa con la banda a diferencia que antes antes no había como conectar directamente entonces las redes sociales te permiten ahora conectar directamente con el artista pero el artista se tiene que comprometer a tener esa relación directa con con los seguidores no te vuelves Lady Panda que luego de tanta cercanía ya le andan limpiando los besos hay que tener mucho cuidado con eso también porque la red se le destruye es un arma de dos filos si acerca a la gente pero también la separa digamos que en cuestiones personales pero en esto de la música si ha acercado al público con las bandas y al público con la gente que lo sigue que se limpien es otra cosa pero si lo que comentas de Carla Morris de Mon Laferte de Caloncho pues fueron fenómenos de la red que si no pues vinieron a buscar la oportunidad en México aunque unos son de aquí pero no contaban con ese apoyo que ahora ya cuando vieron ah ya pegó entonces ahora si ya vente y pasaba con varios oye entrevista con tal no gracias es que no la conozco y de repente ah que tu falta de creer que creen que ya no los quiere ya no quiere entrevistas con ustedes y a veces porque no la invitas a Sebastián cuando pudimos no que crees que cuando me ofrecían entrevistas con ella yo estaba muy alejado de la radio y de otras cosas por andar en sitios godines pero pues ahora si la estamos buscando le decía yo a Rubén ahora ya hay muchas cosas que hablar con Mon Laferte porque primero Ricardo Bravo fue el que lanzó la piedra de su pasado comercial que digo no tiene nada de malo cada quien sabe como se va metiendo en el medio y ya después ella lo explicó puede ahora ya con en la independencia mostrarse tal cual que justo en las redes vi por ahí que anoche estuvo cantando con resorte ajá estuvo de invitada en su evento retomando un poco pero si este vamos a buscar a Mon Laferte para decir que la la impulsó a mentársela que nos hable del rojo el programa donde empezó en Chile si es Natalia la furcada tatuada cualquier otra cosa que en otros programas no se atreverían a preguntarle y esperemos no se enoje y después a ver tus cinco minutos de fama Sebastián algo más que quieras agregar y aparte de invitar y recordarle a la gente que vaya este sábado a Cuartel Producciones pues definitivamente que que se apoye siempre lo independiente el arte la música los cómics creo que es es donde nacen las cosas entonces y pues bueno justo que bueno que ustedes tengan un espacio donde se apoye la escena independiente muchas gracias no pues al contrario nosotros felices porque sabíamos ya a lo largo de estos años que nos hemos dedicado esto que por contenido no íbamos a sufrir siempre lo hemos dicho levantas una piedra y salen diez bandas o luego en la misma cuadra hay diecisiete y hay mucha gente que está haciendo cosas en la independencia porque es más fácil pero también es muy difícil porque no no tienes el apoyo de ni de capital ni de una empresa entonces pero sabe más rico cuando logras tu objetivo ¿no Valentín? si delicioso el éxito deja nomás que lo pruebe y ya te digo oye diez años pero aparte tuvieron un receso la covacha pero regresaron a romperla triunfalmente regresamos ya hace un año si tuvimos un descansito de unos tres cuatro meses en lo que reestructurábamos justamente la página espero que les guste ahora que damos un poquito más maíz creo que todos ahorita estamos pasando por ese proceso de reestructurar la página igual con music bueno les hablaré de ese proyecto igual estamos con en remodelación infrastructure ustedes sí que quieren que quiten el programa ¿verdad? en serio adelante vamos a ver el castillo este ya terminó seguimos aquí ¿qué creen que ya no llegamos a los tres meses? estamos en vivo avísame avísame ¿cuántas maldiciones habrán salido al aire? una maldición una maldición no 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 existió tal eso eso que una maldición sí sí fue una maledición sí no no nada no sé de qué estás hablando ya no sé de qué estás hablando mañana ya lo que yo quiero es mañana igual si le voy a quedar al SCA un rato para igual sacar un poco de energía estar más porque eso les estresa mucho y era un evento así con mucha banda y todo acá unos buenos golpes están todos invitados también y aparte tenemos por ahí cinco pases dobles oye eso es cierto lo más importante se nos está olvidando ¿cuántos pases dobles traemos? cinco cinco dobles ¿qué cuatro? ¿cuatro? no es que seis aparte de que todos ustedes están invitados muchachos obviamente ah bueno pues ahí está ¿y cómo los vamos a regalar? siempre decimos que el invitado decida la dinámica porque nosotros somos muy barcos no yo más nada más que nos manden el nombre es vía inbox sí 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 quieren ahí en las redes ustedes decidan cómo los podemos regalar y vamos a esperar a toda la gente ahí con mucha emoción ok que nos manden vía inbox ¿quién es su personaje favorito? de los cómics y su nombre y con eso se podrán ir a ver mañana a este festival de ska y te van a llegar varios batman vas a ver seguramente a ver entonces díganos denos su nombre completo para nosotros enviarlo a cuartel producciones díganos cuál es su personaje de cómics película de superhéroe favorito denle like a la cobacha denle like a cuartel producciones y obviamente a indymob si no no hay regalo si no no van a poder hacer el slam bien de cara tu amor aventurera con melodicans radio catoche jamaica sonora cínicos sinceros así es y se me está escapando los minions de minions sí minions cínicos sinceros suena una banda con la que me podré identificar la verdad es que es muy buen nombre también me gusta mucho bueno pues César Salas muchas gracias por habernos acompañado de nada amiguito un placer estar contigo y con todas las personas que están aquí Valentín García muchas gracias gracias a ti Sebastián por abrirnos el micrófono y nada más señor Laguna también muchas gracias Sebastián gracias a todos y bueno pues nosotros agradecemos a Dante que estuvo en los controles en ausencia de Fernando Alba que yo no sé por qué cree que tiene descansos que se los merece gracias a Jorge Luis Salas colaborador que está aquí de cuerpo presente el lunes para que nos platiques qué pasó en el Gimme the Music y mandamos a César al cuartel gracias a Verónica Serrano en la edición de los podcasts a Rubén Reyes el que agenda todas las entrevistas de Indie Mob yo soy Sebastián Huerte y los espero el próximo lunes a partir de las 7 de la noche aquí en Indie Mob a través de Radio 13 escucha Indie Mob lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por Radio 13 a las 7 de la noche a las 7 de la noche a las 7 de la noche